Tanto el caso Azud como el caso Mediador ocuparon varias horas en televisión, sobre todo en nuestra casa, y no es para menos porque son casos de corrupción serios, bastante serios, y por lo que los... ¿qué haces? No, es que esto que estábamos hablando del PSOE me ha recordado a una película del oeste de Clint Eastwood que se llamaba El bueno, el feo y el malo. ¿Le está diciendo el PSOE feo? ¿A Pedro Sánchez? Es verdad, quizá ahí me he colado. Pero sí había un debate, al menos en El Gato al Agua y con José Javier Esparza, con respecto a si el PSOE había sido bueno o en efecto era malo. Y además hemos hablado ya de las diferencias que podían tener el Partido Popular con Vox. Pero la diferencia del PP con el PSOE, porque hay mucha gente que dice que no hay tantas en realidad. Pero hoy sí las hay, esa es la cuestión. Que el señor Sánchez probablemente formará gobierno, y lo formará con gente que para mí no es de fiar. Que no quiere a España, gente que quiere destruir España. Es exactamente... Es distinto, ¿eh? No, 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 no. Activamente destruir España. No, no, cuando yo pacto con alguien que quiere destruir algo, soy cómplice de la destrucción si se consuma. Yo creo que no es cómplice, creo que es promotor. Y creo que es tan promotor como... Vale, pues acepto la mayor. Espera, Miguel, que este es una transición de un tema a otro. Creo que es tan promotor como Zapatero. Y estamos en la reedición del programa Zapatero. Y lo que ha empezado desde ayer mismo en los entornos del poder, es socialista, es exactamente eso. Es la reedición de lo que empezó con Zapatero, que terminó, recuerdo usted, recuerdo usted. Socialistas, no todos los... Miguel Durán, si no todos los socialistas, que se levanten ahora mismo delante de Ferraz con cacerolas. Estoy harto de que aquí haya alguien siempre invocando un PSOE que no existe. Son una panda de cabestros mansos. Bueno, eso ya no te lo discuto. Pero hay gente, hay gente. Si no lo discutes, vamos al vídeo. No te lo discuto, por más que seas tan altisonante. Yo no te lo discuto. Altisonante no es que le va a la voz porque... Ya, como Júpiter, tonante. Pero yo simplemente, por lo que tú me has parado, cuando yo he mencionado la palabra traidor, a mí me parece que Puigdemont no es un traidor. Porque se le ve claro, lo dice con claridad. Lo que quiere, lo dice. Ahora, el que se sirve de Puigdemont o el que se sirva de Puigdemont, sabiendo lo que Puigdemont quiere, ese sí es un traidor. No, pero Miguel, no te he parado porque dijeras traidor. Te he parado viendo la escalada porque intuía cuál iba a ser el siguiente. No, yo no, insultar no, eh. Yo insultar no le voy a insultar. La palabra traidor es traidor político, eh. El plan, el plan, el plan Zapatero. Que es la cuestión. Yo que querría ponerte una perspectiva. Por eso me ha enfadado tanto lo de la alusión del Partido Socialista. Porque desde el año 2004 el PSOE está solo en eso. Y siempre hay alguien que dice, no, yo no, pero me dejo querer. Bueno, oiga, estamos en 2023. El año 2004 hubo un cambio, reempezó antes, pero en fin, un cambio fundamental. El Partido Socialista dejó de ser eso que fijó tan tontamente ya un partido de Estado para convertirse en otra cosa. Esa otra cosa tiene ahora mismo su reedición máxima. Y es verdad que ha dejado todo el PSOE atrapado, ¿verdad? Con grilletes en manos de Otegi, de Esquerra y de toda esa gente. Pero ellos se lo han buscado y además les gusta.